Música Su postulación, su propuesta de designar un cambio a través de Ricardo Sanguino en la presidencia del Banco Central de Venezuela más allá de individualidades, más allá de personalidades uno de los aspectos que hizo énfasis el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela tiene que ver con el método el método que hace falta es el de evaluar las gestiones sea de ministerios, sea de directores, sea del propio BCB de las diferentes instancias, evaluar y cuando se anuncia un cambio explicar las condiciones y las razones de ese cambio porque muchas veces al pueblo y a uno mismo que nosotros como partido no participamos porque no nos dejan participar del debate, la discusión y del análisis de esas gestiones indudablemente a uno no le queda muy claro si es que una sustitución se hace por errores que hubo en esa gestión o porque realmente se vaya a trasladar lo hizo también que se va a asignar mejores y mayores responsabilidades a uno no le queda claro después a veces con uno que otro se entera que está por allá de embajador o de consul entonces el tema del método es lo que nosotros enfatizamos y eso hace falta y se lo planteamos de manera reiterada al presidente Nicolás Maduro se necesita porque el pueblo además lo exige cuando se habla de medidas ejemplarizantes esto tiene que ver con ello si se hace una modificación si se hace un cambio tiene que quedar claramente para el pueblo ¿por qué se hace esa modificación? si es porque se cometieron errores o si es porque se está promoviendo justamente para más responsabilidades a determinado cuadro entonces eso aprovechando no solamente los recientes cambios de gabinete sino en particular el día de hoy este tema del cambio en la presidencia del BCB lo aprovechamos para hacer énfasis en ese tema la necesidad de evaluar públicamente con conocimiento del pueblo el resultado de las gestiones de los diferentes responsables de instituciones y un elemento adicional que ya tiene que ver más particularmente con el Banco Central de Venezuela desde el año pasado hemos planteado y hemos explicado se necesita conocer de manera regular las cifras no se puede planificar la economía sin cifras tan elemental como eso ¿cómo analizamos cómo nos fue y dónde se cometieron errores y dónde se fortaleció y dónde se disminuyó si no conocemos las cifras si planteamos a esa nueva presidencia del Banco Central de Venezuela que vuelva a regularizarse la publicación de cifras que hacía de manera cotidiana mensualmente el Banco Central de Venezuela eso se necesita así que de manera